Dos cervezas de más, media de Chamberlain Hoy he escrito poemas, sietecientos exactos para no publicar Sigue recorriendo la playa, del Pablo Tobón a Bolívar Calabar que se encuentra, donde salen amigos para siempre reír Para siempre seguir La revolución está, a la vuelta de la esquina La revolución cultural pronto llegará, a salvar la poesía De visita al aeropuerto, en la de Antioquia al esperar La lectura de poemas, sin él no existiría No querer aterrizar, no saber aterrizar Dos cervezas de más, media de Chamberlain Hoy he escrito poemas, sietecientos exactos para no publicar Mayo del sesenta y ocho, anarcos de cafetín Polulan en el centro, soñándole al poder Versalles, Astor de Junín Poesía barata, que siempre se publicó Ese Giovanni al oscuro, con ella bajo el brazo De nada se arrepintió De nada se arrepintió Doce cervezas de más Media de Chamberlain Hoy he escrito poemas, sietecientos exactos para no publicar Sigue recorriendo la playa Del pablotón a Bolivar Cada bar que se encuentra, donde salen amigos Para siempre reír Para siempre, dos cervezas de más Media de Chamberlain Hoy he escrito poemas, sietecientos exactos para no publicar Para no publicar